Camuflada en panes y dulces, así estaba la droga que ingresaban los delincuentes al interior de varios colegios. Los comestibles con alucinógenos fueron incautados por las autoridades. Las bandas delincuenciales siguen buscando las formas de camuflar todo tipo de estupefacientes e impactar a niños, niñas y adolescentes. Panes y dulces contaminados con drogas están circulando en los colegios de Bogotá. La Policía Nacional ha incautado más de 178 kilos de marihuana y 7.9 kilos de cocaína que han sido encontrados al interior de los colegios en lo corrido de este año. Son modalidades que están generando estos grupos comunes, organizados, que están atrayendo a nuestros jóvenes, niños y adolescentes, sobre todo en estos productos que fueron detectados. Las autoridades afirman que a través de campañas en las instituciones educativas se busca que los jóvenes no caigan en el flagelo de las drogas. En horas pico estamos focalizando nuestros esfuerzos, nuestros acompañamientos, para que en las horas de llegada y de salida de estos institutos se pueda generar un control y que también asistan a nuestra Policía Nacional para cualquier caso que se presente allí. Toda la droga incautada fue destruida por parte de las autoridades y afirman que seguirán realizando inspecciones en las instituciones educativas y vigilando que estas bandas delictivas no afecten la integridad de los niños, niñas y adolescentes en los colegios.